Que el Señor te bendiga y los que nos ven por medio de esta plataforma, te invito a ver este mensaje que lleva como título Cuídate joven, que Satanás ataca la mente. Toda gloria y honra es para Dios. El día de ayer prediqué en la selva adentro, así llegando al barraje. Y prediqué y eché fuera demonio, lloré por los enfermos. Cuando llegué al hotel, yo me eché, apagué la luz y me eché. Y aquí con el oído izquierdo, comencé a escuchar prácticamente audiblemente la voz de los demonios que me decían Maldito, te voy a matar, te vamos a destrozar, te vamos a destruir. Hermano, era como una metralleta que disparaba balas de amenaza, de maldiciones, pero era real. Y me puse de pie y mis ojos no veían nada, pero yo sabía que ahí estaban los espíritus inmundos, bombardeando mi mente, mi cabeza. Que el Señor lo reprenda. Y ahí lo que usted tiene que hacer es sacar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Mira a la joven que está a tu lado, mira a la joven que está a tu lado, mírale la cara, mira al joven que está a tu lado, míralo, míralo. Pero no le puede mirar la mente, no le puede mirar la mente. Y hay quienes, hermano, están siendo atacados por espíritus inmundos. Hay quienes tienen la mente con una coraza protectora, tienen el yelmo, el casco de la salvación. Otros no, son muy vulnerables y no saben distinguir la voz del Espíritu Santo de la voz del demonio. Porque el demonio habla la mente. Eso dice Efesios C, los demonios no pueden conocer el futuro, pero sí pueden meterte ideas en la mente. Y si usted no sabe, con los radares espirituales detectar, si ese pensamiento es de Dios o es del diablo, Satanás se va a reír de ti, se va a volar. Pero usted tiene que saber distinguir cuando Dios te está hablando. Hay jóvenes que están desanimados, hermano. Han venido hoy día como su despedida. Han dicho, ahora este es mi último día aquí en el templo. Yo me voy, no aguanto, no me gusta, qué aburrido, qué feo. Yo no puedo, este camino no es para mí. Satanás lo ha derrotado acá. Acá está la derrota. Hay mentes derrotadas. Tú que eres drogadicto. Tú que eres pandillero. Satanás ha controlado tu mente. Y te dice, tú eres drogadicto. Tú eres pandillero. Y tú no vas a ser cristiano. Y tú te lo has creído. Pero hoy día crees la palabra. La palabra te dice. Y si el hijo del hombre os libertare. Seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Satanás para controlar a un joven. Ve la manera de controlar su mente. Por eso cuida lo que ves por televisión. Cuida lo que oyes. Y acá hay jovencitas. Que son muy fáciles de engañar. Y hay algunas que ya. Están con la soga al cuello. Enlazadas con un lobo. Que las está enamorando. Jovencitas que se enamoran escondidas. Y estás acá. Y jovencitos igual. Con enamoradas ocultas. Y se comienzan a chatear. Son las hermanas chateadoras. Los chateadores. Y por ahí Satanás te va a amarrar. Acuérdense cómo Satanás venció a Eva. ¿Cuál fue el error de Eva? ¿Sabe cuál fue el error de Eva? Comenzó a chatear con Satanás. Satanás le dijo. Hola. Y Eva dijo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Dios te bendiga. A ti también, diablo. Es la sangre de Jesús. Satanás. Lo que quiere es hablar contigo. Porque él te va a convencer. Se va a apoderar de tu mente. Tú no le vas a ganar a él. Él tiene la mente de un ángel caído. Tú tienes la mente de un ser humano. Tú no le vas a ganar a él. Si yo mismo ahorita, así como estoy. Mi mente de Eduardo Macías contra la mente de Satanás. A ver. Yo te controlo a ti, Satanás. O tú a mí. ¿Sabe quién va a ganar? Él. Porque él tiene la mente de un ángel. Yo tengo la mente humana. La única manera que yo le gano. Me pongo el casco de la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y entonces, ahí sí. Ya no soy yo. Es la palabra de Dios. Es el espíritu de Dios. Es el poder de Dios. ¡Gloria a Dios! Sí, te disfraza de cristiana. Tu cuerpo está en la iglesia, pero tu mente ya no está en la iglesia. Y hasta estás planeando fugarte con ese hombre. Adorados el Señor. 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 Nunca suelte la espada. Nunca suelte la palabra de Dios. Nunca. Nunca se enfrente al enemigo si no tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Peque quien peque, caiga quien caiga, traicione quien traicione, muera quien muera, venga lo que venga y pase lo que pase. Por horrible o duro que sea. ¡Gloria a Dios! En ti, en tu pareja, en tu familia. Tú sigue firme, fiel y adelante. ¡Gloria a Dios! Así que entiende que a pesar del huracán que estás atravesando, no te dejes acusar por el enemigo. No te dejes perturbar, ni desmoralizar, ni enlutar, ni pisotear, ni doblegar. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay fuerza en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Cuando yo era niño, me mandaba a comprar mi madre, pan o otra cosa, yo salía. Era bien flaquito, casi como ahora. Era bien flaquito, tenía unas piernitas, parecían alambres. Y era chiquito y flaquito y salía a comprar. Y ahí se me aparecían unos vecinos que eran unos matones, agresivos, violentos, que eran grandazos, fuertes. Y me querían quitar la plata, me querían quitar la bolsa, y si no, me iban a pegar. Y yo cuando los veía, hermano, yo sentí un miedo terrible. Porque yo sabía que eso de un solo cachetalón me mandaban al piso. Pero yo decía, yo todos los días tengo que salir por acá a comprar pan. Y todos los días lo voy a estar encontrándome con ese gigantón cabezón que me viene a amedrentar. Así que si yo le demuestro que le tengo miedo, me va a agarrar la lorna. Me va a tomar de tonto y me va a estar quitando la plata y todo. Y aunque me moría de miedo, yo dije, no puedo demostrarle que le tengo miedo. Y me decía, dame o te pego, que me vas a pegar tú a mí, le decía. Tú que me, a mí, a mí me vas a pegar, a mí. Tú sabes quién soy yo. Así, y mis piernas estaban así. Tú sabes quién soy yo, yo no te tengo miedo, no tengo. Y el matonazo que le gustaba trompearse. Y me comenzó a hablar lisuras, insultos, amenaza. Porque Satanás sabe lo que ataca, tu cabeza. Acuérdense, cuando David peleó con Goliat, allí hubo una doble pelea. Una pelea física, porque David en persona estaba ahí, y Goliat en persona estaba ahí. Goliat estaba con armadura y escudero físico, y David con piedras y onda física. Pero antes de la guerra física, estaba la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Los demonios dentro de Goliat, usaron su nauseabunda boca, para disparar por su boca. Goliat, lo primero que dispara, y lo que más disparaba todos los días, era dar dos misiles, cohetes a la mente de todos los judíos. Y todos los días, Goliat decía, quiero un hombre que venga aquí y pelee contra mí. Y si él me venciera, los filisteos seremos los esclavos. Pero si yo lo venzo, todos ustedes serán mis esclavos. Y iba hablando así, ¿sabe lo que está haciendo? Eso se llama guerra mental, guerra psicológica, guerra espiritual. Ahí no estaba tirando ni una sola piedra a Goliat. No está tirando ni lanza ni nada. Lo que está bombardeando es la mente del ejército. ¿Y sabe qué? Ese bombardeo a la mente de los soldados, que la mayoría eran jovencitos, a partir de 20 años, su mente fue bombardeada. Todos los días se aparecía el gigante por 40 días y le bombardeaba la mente. El resultado, el ejército estaba... Pero por ahí llegó un jovencito, que tenía una mente poderosa, una mente llena de fe. Y Goliat, cuando lo vea el jovencito, dice, jovencito, con esos ojos tan bonitos, cara de niño lindo. Y comenzó a insultarlo, a amenazarle, a decirle que a su cuerpo se le iban a comer los animales. Pero David dijo, tú me has bombardeado la mente, ahora yo te bombardeo la mente a ti. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mis manos y yo te cortaré la cabeza y toda esta tierra sabrá que hay Dios en Israel y el pueblo entenderá que de Jehová es la batalla, que Dios da la victoria con armas espirituales. Ahí David está agarrando la espada y está agarrando fuerte la espada y está proclamándola. Si el Señor ha hablado a tu vida en esta hora, te invito a que compartas para la salvación de más vidas. Que Dios te bendiga.